La grabación de las últimas palabras de Ana Julia ¿Cómo?. ¿Cómo? La desaparición del niño. Lo que han encontrado en las grabaciones es difícil de asimilar. A medida que van trascendiendo datos del crimen del pequeño Gabriel Cruz la asesina confesa de la cruel muerte tiene menos posibilidades de ser acusada de homicidio y si de asesinato. ¿Cómo? Lo habían monitorizado, como se dice en el argot policial, para no dejar escapar cualquier detalle que les pudiera conducir hasta el pequeño, vivo o muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? Se apunta que hechos como este revelan una falta de sentimientos y humanidad que de ser ciertas sus palabras, sería de pura crueldad. Con sus propias palabras se refiere el juez a la grabación que los agentes de la Guardia Civil hicieron el día que Ana Julia trasladó el cadáver en su maletero. ¿Cómo? Según han revelado fuentes de la investigación, instalaron micrófonos en el Nissan Pixel que usaba esta mujer. Y así pudieron oír cómo se dedicaba a insultar al niño con expresiones vejatorias mientras lo trasladaba en el maletero de este coche hasta la localidad de Vicar, después de desenterrarlo en la finca de Rodalquilar. ¿Cómo? Unas expresiones inhumanas que no vamos a reproducir pero que dan una pista de lo que podría haber escuchado el niño mientras acababa con su vida asfixiándole, tal y como publicaba en rigurosa primicia es diario el pasado domingo. Ana, como ha reconocido, estaba llena de rabia en esos rasgos psicopáticos que ha manifestado, apuntan a este diario fuentes de la investigación. El jueves o responsables de la investigación aseguraron que ni ella misma sabía dónde iba a volver a enterrar el cuerpo del pequeño Gabriel porque estaba totalmente desorientada. Exhumó precipitadamente el cadáver de la finca de Rodalquilar tras saber que iba a ser registrada por la Guardia Civil. Esto último fue el señuelo de los investigadores para forzarle a movilizarse en el que ella picó. Según indicaron los responsables de la operación Nemo de la Guardia Civil, Ana Julia había enterrado bastante minuciosamente los restos debajo de unos tablones y unas piedras decorativas de jardín y a la pregunta de dónde llevaba el cadáver en el momento. Ni ella sabía lo que hacía. Estaba desorientada, fue la respuesta de los investigadores a este cuestión. No obstante, los agentes detallaron que Ana Julia salió de Rodalquilar con el cuerpo sin vida del menor en el maletero y se dirigió en un primer momento hacia Almería capital. Según diversas fuentes, fue en este enclave donde preguntó cómo se podía llegar hasta Vicar sin pasar por la autovía, sino por alguna carretera secundaria, lo que invitaría a pensar que la autora confesa podría estar buscando alguna finca con los característicos cultivos de plástico de la zona donde dejar el cuerpo, aunque este extremo no ha sido confirmado por la Guardia Civil. Lo que sí admitieron los investigadores es que la operación, centrada en el entorno familiar, estuvo condicionada por el hecho de que tenían la esperanza de que el niño estuviera vivo y descartaban que, si era así, permaneciera oculto en este cortijo familiar. ¿Qué es lo que se puede hacer? La camiseta de Gabriel alentó esta hipótesis aunque, en paralelo, reforzó la sospechosa de su implicación en la desaparición. Entonces ya conocían su pasado en Burgos, por ejemplo, donde falleció su hija en extrañas circunstancias. Los investigadores defendieron que tienen acreditado que Ana Julia Quezada actuó sola de acuerdo a su patrón ilógico y con cierta ambición económica. Barajaron el móvil económico porque la detenida mostró además interés para que la familia subiera la recompensa económica para quien aportara pruebas sobre Gabriel.